Los antropólogos de eso no dicen nada, si acaso describen unos elementos y le pasan otra cosa. No analizan el fenómeno, porque ese fenómeno si lo analizara, podría en juicio, podría en jaque las propias instituciones de la sociedad occidental cristiana. Otra institución que no analizan, los antropólogos, y que está claro en la iconografía mesoamericana, no se les ha dado cuenta de esto. Los dioses son simples conjuntos de atributos. ¿Ustedes fijan en un quesacuado que tiene un pedazo de... tiene un símbolo de Tecatlipoca, tiene un símbolo de Macuizocchi. Va entonces a Macuizocchi y tiene símbolo de Patlipo, símbolo de Plano. Y si vas hacia atrás y llegas a la época palmeca, realmente había una orgía de símbolos. Los dioses eran puras entidades transitorias, a veces duraban medio siglo, a veces menos, a veces un vaso tiene un dios propio, porque ese pintor integró símbolos sagrados, a su manera, de la manera que le pareció correcta. Los antropólogos están buscando una religión específica en Anáhuac y resulta que había un motivo de sugerencias, de símbolos, que el devoto interpretaba como quería, había libertad religiosa. Por eso es que nunca se llevó al extremo una guerra de fe, porque detrás de esos dioses, Tlalos, Chachitlipue, Itlaconiuki, etcétera. El devoto sabía que no hay una realidad sustancial. El devoto no estaba rezándole a una entidad que puede dar favores, como ocurre en la actualidad. Estaba usando determinados símbolos para provocar un estado de conciencia. Y es por eso que las oraciones mesoamericanas, sobre todo las oraciones en Anáhuac, ahí tienen los 21 guinosagos, son oraciones agotiosas. Fíjate, empieza el devoto orándole en términos de yo, tú. Por ejemplo, le eleva una oración a la Deidad, a que sacó a dios, en términos de tú. Pero a medida que desarrolla la oración, empieza a sustituir el tú por el yo, y termina el devoto incorporando el estado de conciencia de la divinidad, sea de una manera literal o figurada. Pero la forma en que están estructuradas esas oraciones, te dice cómo estaba estructurada la religión, cómo la entendía la gente. Esto es difícil de entender en la actualidad, porque nosotros tenemos, desgraciadamente, hemos heredado un sistema de creencias que es probablemente el más materialista del mundo. Imagínense que creemos que detrás de la apariencia hay sustancias, cosa que se puede deshacer con un simple razonamiento. Y también en lo que respecta, por ejemplo, a esta clasificación de... Es muy cómodo, por ejemplo, en el caso de decir, es que los antiguos mexicanos eran politeístas. Y es algo general. Y luego, también resulta absurdo que en ocasiones hay descripciones que nos muestran, que nos hablan, de alusión de estos temas comodines, por ejemplo, de igual los sacrificios humanos. En ese sentido, hay inclusive, luego, de símbolos, como en el caso de ella, me viene a la mente de una estela donde está un personaje tomándose la coyuntura y que no tiene cabezas. No, sí, yo soy. Sí, sí. Ah, exactamente. Entonces, es muy fácil, ¿no? Y ya nada más se queda, como es más fácil seguir esos cánones y aparte eso es una palomita en el historial, se termina desvirtuando y se termina cayendo en repetir este proceso. También nos comenta Chicón Miquisli, creo que allá en el chat, que si podríamos comentar acerca del acecho, lo que representa, lo que implica. Bueno, pues, mira, ya de por sí es bastante duro decir que en Agua había una ideología, para caer en detalles específicos de esa ideología, nos van a hacer, vamos a quemar en leña a ver de luz. ¿Qué? Los atentos, pero ni modo, hay que decirlo. Hay un conjunto de prácticas y un conjunto de creencias, si tú quieres, en la visión esotérica de los mesoamericanos. Digo, ¿qué es esotérico? ¿Qué significa? Pues tiende a atribuirse a aspectos que van más allá de la cotidianidad. Mira, es esotérico de la rey ex, quiere decir exo, quiere decir externo, esotérico interno. Por supuesto, como en cualquier otra sociedad de la tierra había un conjunto de símbolos externo que da para la comunicación pública y también caminos internos de autodesarrollo, de desarrollo humano. Como en cualquier otra sociedad, negar eso es simplemente negar evidencias pero patentes y negar lo que dicen las propias fuentes. Y también negar lo que dice una tradición, que es la auténtica tradición de México. Ya ve a estas personas, con todo respeto, saltando, danzando, con plumas y demás, eso no es la tradición de Anáhuatl. La tradición de Anáhuatl es la tradición de los anáhuáles. Y para estar en la tradición tienes que trabajar, y tienes que trabajar en las dos áreas de tu ser, en el área de la fluidez y en el área de la fijación, llamadas ensueño y acecho. El ensueño te ayuda, te enseña a fluir con la energía de cosmos. El acecho te enseña a fijarla en mundos de significado específico. Eso es acecho, el arte de fijar un mundo. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos en un mundo fijo. ¿Qué quiere decir un mundo fijo? Un mundo de, este caracol es un caracol y el micrófono es un micrófono, yo soy una persona, tú eres otra persona, y estamos cambiando a través de palabras que significan lo que ella significa, no cualquier otra cosa. Eso es un mundo fijo, pero ya sabes que cuando te duermes ese mundo se ablanda, se afloja, terminas viviendo cosas que son increíbles, milagros, cosas imposibles de hecho. Y si sigues investigando tu sueño puedes ablandarte tanto que todo se hace absolutamente fluido y entonces estás en un mar de radiaciones en el cual tú fluyes como un pececito en el arroz. Pues bien, eso es una experiencia al alcance de tus sentidos, al alcance de tus posibilidades, pero tienes que provocar, tienes que cultivar. Una vez que aprendes a soñar, puedes aprender a fijar tu conciencia en un conjunto de significados previamente elegido. Ahorita tú estás en el mundo de la viguilla porque despertaste por casualidad. Entonces tú probablemente no escogiste ese mundo en que estás viviendo ahora, pero puedes escogerlo. Se escogiste el mundo en que quieres salir, entonces estás viviendo en un mundo de elección, en un mundo de acecho. Una forma más práctica de entender el acecho, que en el fondo es la misma cosa, es observar tu alquilismo como eres ahora y acecha. Acecha, por ejemplo, esa propensión que tienes a replicar mentalmente cada vez que oyes una palabra. Puedes callar diálogo mentalmente. Tú puedes hablar de forma directa, no de forma reactiva. Acecha esa propensión que tienes a definir las cosas según la define la mayoría. La mayoría se puede estar equivocando. Sí, también interesante, ¿no? Por ejemplo, que realmente el acecho, cuando ahora se hace el depredador, ¿no? También de ahí ese simbolismo que hay en torno a los animales y a sus características, ¿no? Que son representadas en varios de los signos del calendario, ¿no? En la náhuatl. ¿Y qué implica este acecho? O sea, es un ser que está atento, que tiene un objetivo, como si lo ponemos en el caso de un jaguar, ¿no? O sea, cómo hace echa a su presa. Tiene que estar consciente en primera instancia del entorno, ¿no? De ver los caminos, las varas, las huellas, los colores. Todos. Todos. O sea, todos estos factores son importantes para ubicar, hasta encontrar a su presa y ver sus hábitos, dónde debe, cuáles son los caminos que usa, y demás. Y todo esto de sigilo, ¿no? Concentrado, atento, sin que la hojarasca se rompa, sin hacer ruido. Y también, importante, lo que sean, por ejemplo, en este caso del jaguar, los máximos depredadores no siempre atinan, no siempre aciertan, no fallan, pero siguen intentando, siguen intentando hasta conseguir su presa, ¿no? En ese sentido, pero también es su alimento. Entonces, haciendo una revisión a este respecto. Somos depredadores, ¿no? Somos omnívoros. También, ahorita, es algo que han comentado, ¿no? Que si el vegetarianismo ayuda al desarrollo de la enaguada, y estas prácticas, lo importante es tener un objetivo, ¿no? Nuestra naturaleza, nuestra dentadura, está diseñada para tanto semillas, columbres, frutas, verduras, carne, todo esto integrado. Lo importante es tener el objetivo. Si lo quieres hacer, pues inténtalo, hazlo, hasta que lo consigan. Y también yo creo que es importante, ¿no? Retomando este aspecto, ¿no? De cómo eran los símbolos y se representaban. Cada uno de nosotros tenemos casi distintas piezas en propia cabeza, ¿no? Que podemos integrar de distintas maneras en función también de nuestros estados emocionales, de nuestras necesidades también de conocimiento de la mente, la razón, el espíritu. Entonces, es importante, ¿no? Hacer también esa experimentación y es lo que también tenemos que seguir como un parámetro, ¿no? Luego nos preguntamos, ¿y a quién hacemos caso, no? ¿Qué maestro nos puede ayudar de esto? Están nosotros, ¿no? O sea, como son, luego de estos mismos lineamientos, de estas indicaciones, ¿no? Que hay con esta vanta, con este vacío, hay elementos, ¿no? Que la Toltecayot comparte para que uno la integre. La Toltecayot en sí no es mantener, como en este caso, las representaciones, como en el caso de la danza, ¿no? Si lo comparamos con lo que relata en la zona, será muy diferente la danza, ¿no? En México antiguo a lo que es ahora. Sin embargo, también es importante tener presente que en función de tener ubicados los diferentes aspectos de nuestra vida, que la Torreborio encuentra, es como un crumodulante de los idades, forma nuestra identidad, ¿no? A este rostro y este corazón. Oye, respecto a la pregunta sobre acecho, permíteme retomar una idea tuya. Fíjate que nosotros como especie, somos herederos, dependemos de animales insectivos los que vivían en las matas. Así que, si tú le das para atrás a tu genealogía familiar, un número suficiente de generaciones, pues vas a tener un antepasado que era un animalito más o menos de este tamaño, que cazaba insectos colgados de una rama. ¿Ves? Todavía tenemos primos por allá, por el monte, por eso se sabe que es así. Y la dentadura es justamente uno de los elementos físicos que te permiten establecer esa secuencia. Porque la dentadura cambia muy lentamente. Y es un buen indicador de los parentescos entre los seres vivos. Pues bien estos animalitos cazaban, imagínate, era un bichito parecido a un mono, pero todavía sin el cerebro de un mono, es mucho más primitivo, que cazaba con saltamontes. Cazaba con saltamontes no es fácil. Como dices tú, ese animalito tenía que estar atento a la vez a dos cosas. A su propia realidad, al mono de la plaza, y a la realidad del lobo, para agarrarlo, ¿dónde? Un cazador se basa en qué? ¿En qué es lo que le permite cazar? Las rutinas de su víctima. Acechar es acechar rutinas. Acecha tus rutinas. Esa es la idea que hay detrás del acecho. Te pongo una rutina que es la llena. Como ejemplo, la rutina de ser un minorato. Esa rutina se puede acechar fácilmente. Estudiando. En este momento en que todo está en internet, oye, no hay pretextos para ser un minorato. Te pongo otro ejemplo de rutina. La rutina de tener miedo. Esa rutina te la está clavando constantemente. Te está diciendo que tengas miedo de todo lo que sea diferente o desconocido. Por ejemplo, si viene una persona que te dice algo diferente a lo que te dijo el cura o lo que te dijo el representante del gobierno, no le da caso, si es posible, denuncia. O si puede, agarra un papel y mata lo que te va a dar a tus premios. Ten cuidado con tus rutinas. Sobre todo con las rutinas mentales. Por ejemplo, la rutina de creer siempre es lo mismo. Hay personas que se sienten orgullosas de decir, yo creo lo mismo que hace 20 años. Hasta un animal se daría cuenta de que si en 20 años no ha cambiado exactamente, entonces tú no has hecho nada con tu crecimiento. La idea de la propuesta de Naval es que cada día seas nuevo, porque cada día es nuevo. Y cada día aumentes tu campo. No crees o disminuyes más. El principio de la energía es que si no creces, disminuyes. No se puede quedar estancada la energía. Así que las rutinas son de por sí el principal enemigo que tenemos. Analiza tus rutinas. Cazándolas te vas a alimentar. ¿Por qué? Porque las rutinas es una estratificación de la energía, es una densidad de la energía. Si tú la cazas, vas a liberar esa energía y entonces te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir contento. Y como a todos nos gusta lo bueno, yo te propongo que te conviertas en un acechador. Pero, primero tienes que aprender a ensueñar. No se puede acechar si no ensueñas. Lo que acechar es fijar deliberadamente lo que estaba fluido. Cuídate de estas personas que piensan que acecho es disfrazarse, o cometer delitos, o tener actitudes extrañas. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con un verdadero Nahual. Un Nahual no necesita ni colgarse huesos, ni ponerse plumas, ni enarbolar maracas. Un Nahual único que necesita es estar atento. Y ese estado de atención sutil es lo que te hace, ¿no? Porque ese estado de atención te permite...